La temida temporada de exámenes de fin de curso ha comenzado para los más de 5.000 universitarios que estudian en las distintas facultades del campus de Urense. Por lo mismo, la Biblioteca Central ha ampliado un año más su horario de apertura para poder dar cabida a todos los estudiantes que desde la semana pasada abarrotan los 450 puestos de lectura del recinto. Así, la biblioteca permanecerá abierta de lunes a viernes desde las 8 y media de la mañana hasta las 3 de la madrugada y los fines de semana de 8 a 10 de la noche. Esta ampliación de horario que comenzó a principios del mes de mayo se extenderá hasta el viernes 14 de junio. Según datos proporcionados por la dirección de la biblioteca en esta época, la asistencia al recinto se sitúa ya en 400 visitantes diarios, un incremento del 100% respecto a las 200 visitas diarias que recibe el recinto en temporada normal.